Bienvenidos al glitch y el fail. El sábado decidí hacer un streaming con uno de los juegos que a mi parecer es de los menos entretenidos que tengo dentro de mi catálogo. No son muchos juegos los que tengo. Decidí ver cuánto tiempo podría sobrevivir en Dunstaff, así que inicie el juego. Fueron dos horas de una larga pelea por la supervivencia, y esos fueron mis resultados. Plantar árboles es una buena idea, están a la mano, y no se necesita recorrer medio mapa para conseguir ese recurso. Lo malo son los árboles que caminan. Traté de usar fuego para ver si podía ahuyentarlo, pero no funcionó. Asi que tuve que dejar mi campamento. Cómo nago, cómo nago, cómo nago, cómo nago, cómo nago, cómo nago, cómo nago para matarlo, cómo nago para matarlo. Esthm… no sé cómo nago para matarlo. Los que… Y la verdad es que quería obtener mi venganza Pero lo malo es que Ahí no terminó mi derrota Ah, malditos animales Aún así sobreviví Traté de luchar, pero no pude contra el sueño Y correr hacia el peligro me pareció la mejor de las opciones Me voy a quedar dormido Sin saber qué hacer Aquí estás, maldito Ah, shit No aguanté ni un golpe Fuck La verdad es que pude haberlo guardado Y dejar el juego para otra ocasión Pero apenas se me ocurrió hacer eso Ahorita ¿Qué estoy escribiendo el guión? Bonus Mi micrófono no funcionaba Y no se escuchaba nada Lo que obtengo de esta bonita experiencia es lo siguiente Uno, pinche juego aburrido Pero es entretenido Dos, no sirvo para esto de los streamings Tres, valgo madre Lo que viene Sí